Despacio subí un que otro escalón Ahora soy quien soy Desprecios son muchos Fueron malas rachas las que pasé por el 2001 Humillaciones por ser quien soy Uno del montón Por no tener baro me despreciaron ¡Qué culo son! Ahora me ven firme En un deportivo Haciendo billetes y muchos business Despacio subí un que otro escalón Y ahora soy quien soy No me siento más Pero hablando de antes Si estoy mejor Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pelan Y aquí ando bien aguareado Cuento con muy buen respaldo Y pronto andaremos por el rancho Patrullando sin descanso ¡Dejáles el campo de la ley! ¡De los corridos idólicos! ¡Y son así, llegó! ¡Lieva! Amigos en pocos Los que aquí colmigo Se han mantenido Haciendo negocios Socios son de suma discreción Porque así soy yo Haciendo billetes Mandando fletes Soy el mejor Y es que a mí me gusta La malandriñada Y andar entre el fuego No me asusta Los que me conocen Saben quién soy No me escondo yo Algo entre la bola Y aquí seguimos En la alabar Dos veces perdí mi tierra Y aquí el nano se la quema Y aquellos valientes me la pelan Y aquí ando bien aguareado Cuento con muy buen respaldo Y pronto andaremos en el rancho Patrullándose el descanso Yo quiero cantar el mío Y yo quiero Fragil mío Va a haber muchos que en ti no crean Va a haber gente que va a dudar No se dan cuenta No se dan cuenta del talento Que hasta sobresale Ven el potencial De muy morro dejé De muy morro dejé en mi tierra Me traiga macho a aventurar Entré muy duro a los trabajos Más no fue lo mío Siempre quise más Decidí sentir en mi presencia Esa famosa finiquera La pusimos a temblar Me confié de falsas amistades Y culpa es de error Me lograron encerrar Ese guerrero en esta celda Y este toro salió bravo A varios logré sentar Sentí la nostalgia por mi tierra Y al paso de varios años Me retacharon pa' atrás Hoy no más Cuando regrese pa' Sonora Mi primo me puso a jalar Metirse un cuerno de disco Camisa bien puesta De los alazar Y así creciendo mi fama Y la empresa empezó a quemar Todos conocían al H Primo del pirata Se escuchaba hablar No les tocó dormir a gusto Aquellos que celebraron Para poderme tumbar Le llegó pronto la venganza Atentaron al diablo Ahí se fue a cobrar Y aunque duele mucha Me ausencia Y nunca hay que bajar la guardia Pues tiene que continuar Se despide su compa H Y aquí pura gente nueva No se les va a olvidar Y arriba sonora que yo estoy haciendo A huevo Fierro Ahí quedo No se ha caído fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Tienes corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete Verde pa' moverme Y miraba gente alivianada con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto De Gucci y Versace En antro distinguido En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante A pesar de muchas caídas Así suena su compa Luis R. Conriquez Y esto se va hasta Michigan Y puro cárter de un sin pariente Te pido de donde vengo Y así es como me mantengo Hay muchos estacioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron Que no trae un peso Una troca vieja o tal vez una del año Me ha visto pasar con la música retumbando Es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita En Michigan donde radico Me apodan el i Aquí andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen guisquito Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora si vamos pa' arriba Ay, quedamos bien Y de qué se murieron los que más Que va, varón Y arriba sonora Siguen ladrando los perros Señal que voy avanzando Así lo dice el refrán Para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja Y que no andan vacilando Al que no le vino el saco Y dalo a su medida Con ellos no andan jugando Pa' que se arriesgan la vida Traigo la superfajada Y los traigo ya en la mira Para hablar a mis espaldas Para eso se pintan solos ¿Por qué no me hablan de frente? ¿Acaso temen al mono? Ya saben con quién se meten Vengan a rifar la suerte Y arriba sonora viejo ¡Vacalisco! ¡Ay, ay, ay! ¡Y puro cánter music también, pariente! ¡Échale, compa Freddy! ¡Échale, compa Freddy! A mí nadie me dio nada Todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente He logrado lo que he querido Solo la vida les debo Solo la vida les debo A mis padres tan queridos Una boca como te quiero Guasave, tierra querida Siempre que me ando paseando Los extraño sin medida Luego llego a Caborca A visitar mi familia Y así ya no pude Las quitaré del camino Y a los que me las le aprecian Aquí tienen a un amigo Ya les cante ese corrido A todos mis enemigos Ahí nomás, güey ¡Fierro! ¡Fierro, mi amigo! ¡Y ahí te va, Shaggy! Y el cartel con mis manos defiendo Así me entretengo Me gusta el tabaco Con mi cuerno y mi lanza Granada, chaleco, antibalas Ajustado al pecho Yo cumplo las órdenes del jefe Veinticuatro a siete al pendiente La lealtad para mí es prioridad Así solo llegan los billetes A lista me entregan a diario De todos aquellos Lo que se han pasado Ya sea porque no quieren pagar Los quieren pecar O los han traicionado Un comando del diablo me cargo Mi armamento es un poco extraño Y mis métodos de torturar Es algo que no puedo explicar ¿Dónde va, compañera? ¿De ese compañero es R? ¡Ay, no más, viejo! ¿Dónde va, patola, Belicada? ¡Se va su Culiacán, yo! Estoy explicando, mija, le voy a revelarles algunos detalles Soy nacido allá por Culiacán, mi consigna es matar y acabar con los males 100% sangre sinaloense, devotas y sombrero han de verme Radicó en la ciudad y en montañas y me duermo donde me oscurece Me despido con un hasta luego y una veladora en honor a la muerte Mi nombre lo dejo entre las sombras, pero en el corrido pueda que lo encuentre A mi mente me está el mismo diablo, no se anima a llegarme de frente Y si un día me quiere llegar, a balazos barriendo en caliente Mario Loqueque, Mario Loqueque, Mario Loqueque, Mario Loqueque Eso Puro Carter Music Soy de trabajo y no de pleito, pero si buscan me defiendo Metiéndole jale a los gringos y a todos los dientes, los tengo contentos Y pa' presentarme, tengo que contarles, que hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle, me gustó el refuego, que pueden contarme Todo lo he vivido, que aunque de morrillo, pero bien curtido, tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo, nunca me ha importado meterme en enredos Porque la bello soy el búho de Tijuana, pendiente de mi terreno En el Z ya me han quemado, pero nada me han comprobado Piensan que porque uno champea ya tiene el instinto por andar matando Desde la Tía hasta San Diego, me mirarán en el refuego Mando saludos pa'l 5, al 2 y al 11, sin olvidar al viejo Y pa' presentarme, tengo que contarles, que hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle, me gustó el refuego, que pueden contarme Todo lo he vivido, que aunque de morrillo, pero bien curtido, tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo, nunca me ha importado meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana, pendiente de mi terreno Fierro En el cartel de donde soy grupo feliz para el combate Como el doble, así conocido soy, esas letras son mi clave Yo soy de Jalisco, un saludo al 0-3, mi respeto pa' su padre Acá por la sierra seguido se vio un combo vestido de militar Con los lanzacos de minimis y sin cuentos ni RPG que no falten Corazzo, cándula, bien entrenados también y listos para el combate Yo vengo de abajo, nunca se me va a olvidar, porque me metí a este Jalisco Desde mi familia delante quise sacar, uno tiene que atorarle Somos un equipo bien organizado, está ya peleamos en cuatro estados Aquí en Guanajuato ahorita me toca andar, después me voy pa' otro lado Me gusta enfiestarme también las armas pala y los alegres tocando Soy el doble y brindo por Michoacán, ese señor de los gallos Fierro, pariente Saludos Una persona muy humilde Siempre apartado de la bola Desde lejos se distingue Un buen reloj es el que corretan En la valla de California Donde el muchacho anda ahora Como perrearla desde plebe Para hacer lo que soy ahora En la high school vendiendo mota Empecé a mediar varias onzas De gramos de gramos de wax me pedían Y se me llenaban las bolsas Y ahora la cosa es distinta Fueron mis pininos Seguimos al tiro Y ahora voy por más Como el de los buchi me dicen Apenas dieciocho También como el Freddy me conocerán En el área de la bahía Allá me miran circular Y se va hasta la bahía de California Fierro 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 Ya se va extendiendo la cosa Y las pacas están más gordas Andamos con el perfil bajo Andamos haciendo relajo Soy tranquilo si me destrampo Por las guitarras un buen rato Una plebita por un lado Así es como yo me la paso Y ahora la cosa es distinta Fueron mis pininos Seguimos al tiro Y ahora voy por más Como el de los buchi me dicen Apenas dieciocho También como el Freddy me conocerán En el área de la bahía Ahora nos miran circular Se le extraña demasiado al general En la capital del corrido La capital es Culacán Y no está sola Porque aquí siguen sus hijos Es el jefe Lo es y lo era Gira y se para la tierra Si Joaquín lo ordena Un nene Un nene me pararon en mi carro Porque andaba velomente Nos dijeron Acá andamos patrugando Veinticuatro siete No se asusten Si miran retenes Y menos si cargan las gorras De jota que él Así suena la adictiva del hombre Con nuestro compañero Y se recorriu Que viejo Viejo Ya se armó viejo Los menores ya se volvieron mayores Y lo que le sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones Ni te enseña a ser jefe Uno es bravo y el otro es más Son dos hermanos Uno es Alfredo Y el otro es Iván Es cuyas ganas O no les hablaremos Porque no está permitido Ese día no lo pintaron de rojo Porque soltaron al hijo De la montaña Llegan los cheques Y todos vienen firmados Por JGL Fue la gran manzana Donde el mundo presenció El juicio del siglo Al 701 Allí en la sierra Lo recuerdan con cariño Aquiman Del señor De la tuna Así el Chapo Este en Culiacán Nueva York O la luna Vierro viejones Vierro viejo Que vas a los sitios Vierro viejo Traigo la muerte atricada Mi vida Frente de unido Son por mis actividades Relacionadas con vicio Si señor Soy traficante Pero soy muy productivo Mi rostro mal encachado Y mis fachas de maleante Mi presencia incomoda Cuando llego a los lugares Es mi acento Sin arruincer O serán mis ademanes Y no estoy dado a los senderos Mucho menos conflictivo Hay arreglo No hay arreglo O lo arreglamos con tiros Esas son mis decisiones Por algo soy muy temido Y cálese compañera Así es compañera Y se re A uno pa' delante Ay no más He recorrido lugares Y he dejado mucha historia Pero aún me acuerdo De un sitio Rancho de Sinaloa Donde yo aprendí El oficio De mi carrera mafiosa Aventado y peligroso Y tengo amestado el dedo En la curva del gatillo De mi poderoso cuerno Ahí se decide una cosa Si se van o no al infierno Invente mucho dinero El gobierno mexicano Parado de detenerme Y les he salido caro Me dicen el pelo chino Y soy de Valera Guato Y yo de Valera Guato Y yo de Valera Guato Avalaba la secundaria Y pensaba en asegurarme futuro Tomé un par de decisiones Me cariéndome Convertió un hombre De derecho y valor Me dejé crecer la barba No me miraba Que se voltaba Y ocultaba mi rostro También hice marihuana Y me llevaba a tocar Todo cual Todo cuando era amor Yo arte de siempre es lo mismo Nomás me sacaba puro sí Pero no era lo mío A ese era todo Se vale con ignorancia Y con una llave Ahora es paso a lo prohibido Lo que le hicieron No es malo Pero miraba carros del año Y decía Que era uno de esos Ahora ya me hice de mar Y hoy a mi parado Estoy esperando Que hoy no es el último modelo Se me ha seguido Mi comando Que sea la orden De la tomando Donde sea no me echemos Porque estamos en la base En el cuento grande De una gigante Como son el mundo entero Son escala de violencia Que son más fuertes Que se desatan Y como las de Teca Siempre salimos ganando Está comprobado Y antes poblado El poder se manifiesta Fijales de Copagocho Esta es Abasta Sonora Fijales A veces quieren Me interesa Ellos se les causan Toda la muerte Pero no agarran el rollo La ola que está muy fuerte Yo sigo frente Con los coordeneros Mi equipo sigue con todo No se me olvida Que el día Ya me tenía De su varidad Y vida corría peligro No contaban Que venía De una familia Muy atresiva Aquí sigo vivo Gracias Si hemos de agradecer Fuera de broma Tú sabes esto Porque me tocó mi cabeza Ahí traigo la superona Que le quitamos Nunca la suena Y va la bacteria Aunque la toni Parrando Y este respaldo Bien preparado Como milano de arena Ahí nos estamos Mirando Más de coneando Fuera de alto Con lichísimos Atenas Arriba 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 al lado, 70 calaveras incrustadas a los lados, soy de Culiacán y la mera verdad yo estoy con mi apá, allá en el 2008 lo metieron al penal, y yo soy compadre del niño Beltrán no lo puedo negar, y aquí seguimos firmes pa' lo que guste bandar de los arcos al uno, me la paso en uno, siempre disimulo, también de repentazo en Nueva York me desayuno y bálele a la coche pariente Si está todo bien, amigos agrané, te van a sobrar, cuando salen los problemas nadie se te arrimará 70 calaveras y muchos problemas, ya son María Guerra, de las que me he librado gracias a Dios de la quema ay Culiacán, no te voy a olvidar, no lo puedo evitar, recuerdo aquellos tiempos con mujeres y champán en el peligro se conoce al amigo, yo nunca lo olvido, no me confío de nadie, por eso es que sigo vivo soy el 70 para que me ubiquen así quieren más pa' que vayan y digan gente de Alfredo Beltrán a Buenagra a Buenagra Ahorita no es más recio que ayer Ahorita por acá por el frío Me pusieron de encargado Hago las cosas muy bien Una superona con diamantes La que el chaval lo trae en contada Al orden del señor Fresa A lo que ordene don Pez Un carrito para turistiar Tatuaje es un corte muy placoso Voz de mando pa'l negocio Pa' los tratos amarrar Al volante le brilla un rolet Uno con diamantes incrustados Para no perder el tiempo Cuando jale hay que meter Y a la orden lo verán Con su equipo pa' pelear La familia siempre está Sin choca en este lugar Bien guerreros lo verán Con damitas y algo más Como el grupo ameniza El chino se ve en fiesta Y hasta se va Hasta Toluca Pa' mi copa Quino viento Y puro Carter Music He sufrido para merecer Al morro que todos lo miraban Que nunca iba a hacer nada Ahora escoltado lo ven De las calles yo ya me gradué De certificado cargo un rifle Y me monto la pechera A 38 también Las envidias nunca han de faltar El gobierno se tiene en la mira Pero haces una comida De mi golo de cargar Mis hijos son mi motivación A mi padre le agradezco Un chingo Por darme sus consejos Por él estoy donde estoy Y a la orden lo verán Con su equipo pa' pelear La familia siempre está Sin choca en este lugar Bien guerreros lo verán Con damitas y algo más Como el grupo ameniza Ya me voy a retirar ¡Cierro! ¡Hala ese compañero! Se llega el triunfo y de la envidia La gente luego te critica Hablan de ti nomás porque vas creciendo Están contigo y te cargan por el miedo Amigos se cuentan con los dedos Si dicen que el payaso se está riendo No crean que por reírse ya es lo mío Hay que cuidarnos del que nos abraza Hace con calza que se los ataca Balsos juegan con la doble cara Sé fuerte pa' que nadie te derrote Sé noble para que nadie te humille Sé humilde para que nadie te humille Tranquilito pero sin soltar la rienda Ruchas que los lacrasan que tiendan ¡Hala ese viejo! No te rindas si el camino es largo Recuerda que aquí nada es regalado No esperes que el tiempo a ti no te espere Y el que no arriesga aquí no se supe El éxito sentado lo leyes No grites tu felicidad tan alto La envidia tiene un sueño muy liviano No platiques a nadie de tus planes Y el calladito partas en la mano Esfuerzo y dedicación pa' ser cabrón Amigo es aquel que está contigo En las buenas y en las malas siempre al tiro El falso le saca vuelta al jodido Las viejas se deslumbran con el brillo Se arriman a la luz como los grillos Un equipo preparado a lo que diga señor Por allá por Guanajuato andan sembrando el terro No somos uno ni varios más bien somos un montón Los monstruos y los tostones siempre traen un equipo Claro un peces desde abajo pero siempre perrifado Con la pecherona puesta y el cuerno terciado Yo soy el que va de frente dirigiendo y comandando Por si queda alguna duda pregúntenle a sus muchachos Para don Encho y su hijo respeto y estimación Con la gente del gusano a la orden siempre estoy Grupo elite de batalla de la nueva generación Los comandos doble R listos pa' cualquier ronco No todo el tiempo en la guerra a veces nos amanecemos Puro grupito de moda en mis eventos traemos Que suelten a mis caballos y también tiros al viento Que ahora no duerme el rancho porque me siento contento Saludos para mi gente que se encuentran en prisión Con mi gente de confianza y muy buena estimación A todo el equipo bélico que brinca en mi honor A mi familia querida los llevo en mi corazón No todo en la vida es lujo, sé muy bien que la perreamos Y uno es necesitado y nunca espero nada a cambio Como cabe doble R para que estén enterados Soy muy bueno con los míos, con los contras soy bien bravo ¡Oh! ¡Fierro! 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 Me la llevo sereno Por allá en la costa donde cargo mis terrenos Allá por Guerrero en un Gibson me la navego Si no en un canal ruleteando me ven contento Calmado soy pero No le busquen que le pueden encontrar y puedo hacer un cochinero Los breves aguardados Los breves aguardados El que ande conmigo tiene que andar equipado Vorte deportivo y a veces del licenciado Por allá en la costa muchas veces nos miraron Tranquilo en donde ando Anda mi carnal conmigo pero de la empresa yo soy el segundo al mando Mi padre está allá en el cielo sabe bien que le agradezco Porque ese que traigo la escuela del viejo Empecé de cero no lo niego pero pa' triunfar me metí en el refuego A base de esfuerzo y sacrificio me he ganado todo lo que tengo Y vámonos pa' arriba compa Martín Castillo Y la unión hace la fuerza viejo ¡Jalados! Y puro Carta Music Y ya se la sabe compa Luis R. Conrique Que aquí lo inventamos Los hechos son los hechos Jeho ¡Buya! Empecé de tortillero Un cero a la izquierda me toco pero hoy las puedo Al billete verde no le ponemos ni un pelo Cuando hacemos tinta siempre nos amanecemos Agarramos el refuego Con mi carnal y con toda la plebada dos tres días le damos vuelo Con unos Dolce Gabbana Uno Louis Vuitton depende para donde vaya Una glocalcíntola que siempre me acompaña Y contigo arriba por ti surge una amenaza corriendo esos lacras No me tiembla la mano pa' detonarla si es que se pasan de lanza Mi padre ya está en el cielo sabe bien que le agradezco Porque si que traigo la escuela del viejo Empecé de cero no lo niego pero a triunfar me metí en el refuego A base de esfuerzo y sacrificio me he ganado todo lo que tengo Música 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 Ahora estoy aquí mañana quien sabe yo vivo a lo grande No crean que fue fa' si fuese batallar le iba Música 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 La vida es así Golpe me ha marcado también he triunfado hoy la suerte de mi lado sinclinado Oye los dados y los gallos para el juego grandes cantidades se mira lo resultado Son mis gallos de cinco segundos donde quiera respetado Música 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 Me gusta andar bien en un deportivo desapercibido Música 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 En una troca del año a Jorge lo voy a empezar Música 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 Tenemos que aprovechar, las mujeres sin carranas, no se pueden despreciar. Las mujeres dan cariño, las barranas de emoción, la banda nos da alegría, los amigos o atención, por eso hay que divertirnos, antes de irnos al pateón. Y una flor de cada rancho, siempre llega a visitar, y la conquista si se puede, otra día le va a cortar, dice que no hay quien le quite, su estilo de enamorar. El no es alto de esta altura, pero si de pantalones, ya se le ha llegado a ver, en dos o tres ocasiones, ya Jorge no se le va, la sangre pa' los talones. ¡Vámonos! Se escuchan sonar los cuernos, la plebada anda muy brava, el siete le dice al fuma, montado en una blindada, setenta ya no se estrellan, montadita la manada. Calibre 45, falconarios cargadores, peceras, cuernos cortitos, los pistoleros disponen, las radios nunca se apagan, nomás espera la orden. Famosos que es Culiacán, y ranchos alrededores, las clicas se deben pasar, la gente a veces se esconde, pues controlan al gobierno, para hacer sus operaciones. No se nos va a dar a la plebada que está patrullando de un bélico corriente. Famosos que es el salado, y también va a viraguato, de hacer el sitio de arriba, cambio en el sitio de abajo, la plebada anda encuernada. Por si sucedió algo extraño. Ese rancho de Huisiopa, también en la radio seco, se miran camuflajeados, también vestidos de negro, con pecheras y granadas. Palos, cuantas y gobierno. Famosos que es Culiacán, y ranchos alrededores, las clicas se deben pasar, la gente a veces se esconde, pues controlan al gobierno, para hacer sus operaciones. Hombre tranquilo, y si le buscan también soy cabrón, puedo ser cagazón. Un buen equipo, es el que tengo, y brincan en calor, es gente de valor. Con el primito, y con el primo agradecido estoy, con ellos al mío. Tengo a mis hijas, por ellas hoy me atrevo a ser quien soy, el miedo no existió. Hago y deshago, si es por los míos yo nunca me rajo, y si se trata de ir a echar verazos, el vallo cae en lo que canta un gallo, y cae un rayo. Estoy enamorando, mucho billete es el que está llegando. No fue tan fácil, mucho me ha costado, y en la cosa me miran bien malandro, es como ando. Mis deportivos, mis preferidos, tengo colección, soy gran admirado. Con el primito, y con el primo agradecido estoy, con ellos al millón. Tengo a mis hijas, por ellas hoy me atrevo a ser quien soy, el miedo no existió. Hago y deshago, si es por los míos yo nunca me rajo, y si se trata de ir a echar verazos, el vallo cae en lo que canta un gallo, cae un rayo. Elaborando, mucho billete es el que está llegando. No fue tan fácil, mucho me ha costado. Bien placosón, me mira bien malandro, es como ando. No fue tan fácil, mucho me ha costado. Me hace falta tinta a la pluma, pa' redactar los versos del hombre, del que les hablo, falta contarlos, pues el trayecto es bastante largo. Varios años que son trabajando, y aunque este plebe todavía vive para contarlo. Mil atorones, mil aventuras, son muchos loros, no es caricatura. Lo que platico, estas alturas, la mayoría no es cualquiera dura. Todos por un peso están en las alturas. Estas años con San Pedro, porque aplicaron la que picaba juda. Dos o tres guerras, sobreviví aquí. Me ven viendo por los míos y por mi soy el que ahora está al mando. Después de tanto tiempo chambeando, me ven pasando. Por la frontera, allá por Tijuana, también por el humo. Me traigo personal que estaba bajo mi mando. Y es así, como me visualizaba mi vida desde que era un aprendiz. Donde quedó toda esa gente que en ese tiempo no creía en mí. Uno chambeando por un sueldo mínimo, yo sigo aquí. Y, pa' seguiré, contando la historia, sepan tocas en el cuaderno. Y es decir, que la vida es bastante larga, para el que la ha sabido vivir. La vida recio es una cosa, pero recio llega el fin. Y jalado mi compa Luis R. Conríquez Y puro cártel music viejo Ánimo No así mero compa Tony Aguirre Que nos vamos con todo y hasta arriba viejo Pier Desde pieles me gusta el jale Traer dinero no voy a negarle El chingue macizo para ser alguien Pues si te atrasas eres un don nadie Y ahora tengo un puesto que gane con hechos Y con sacrificio me gane el respeto de alguien importante Bate un arraso pa' mis carnales La unión hace la fuerza es de notarse Pero falta uno aquí con nosotros Extrañamos a mi carnal el monstruo Aunque me vean alegre duele su partido Y lo recordaré hasta que me llegue el día de irme de esta vida Dirigios malos es como todo Años guardados pero leyó el modo No me dio pa' abajo Me fui con todo Ya que andamos patrullando a mi modo Ocho a uno la bandera que portamos Del señor O'Pano y del ocho está claro Que traigo respaldo Hoy es así como me visualizaba mi vida desde que era un aprendiz Donde quedó toda esa gente que en ese tiempo no creía en mí Unos chambeando por un sueldo mínimo Y yo sigo aquí Y pa' seguir contando la historia Hacen faltas hojas en el cuaderno Y es decir Que la vida es bastante larga Pa' quien la ha sabido vivir La vida recién es una cosa pero no se llega al fin Y es decir Que la vida es bastante larga Que la vida es bastante larga Y es decir Que la vida es bastante larga